Para producir un frasco de miel, las abejas habrán volado la distancia de tres vueltas al mundo. Las mujeres pueden hablar más que los hombres, porque sus cuerdas vocales son más cortas y liberan menos aire al transportar el sonido. Según expertos creen que implantes cerebrales podrían conectarnos a internet en el año 2020. Cuando eres rechazado por esa persona especial, la reacción que ocurre en tu cerebro es similar al dolor físico. Tres personas nacen cada segundo en el mundo y mueren 1.3 personas. Habrá más o menos 10 personas más en el mundo cuando termines de ver el vídeo. Siempre estás mirando a tu nariz, solo que tu cerebro la ignora. Solo 3% de la población mundial tiene los ojos azules. La cucaracha tiene dos cerebros, uno en la cabeza y el otro en la cola, por eso si le cortas la cabeza, siguen vivas. El 15% de la población mundial es turda. Los besos estimulan el sistema inmunológico del cuerpo, es decir ayudan a proteger de enfermedades. Un agradecimiento a Calaco44 que fue el que colaboró con la intro de este vídeo.